Por cierto, esta tarde se registró una balacera cerca de la central de Abasto, otra vez en Celaya, y ahí están las imágenes, otra vez las imágenes. Según esto, la balacera fue respuesta a un operativo en el que se detuvo a un supuesto extorsionador. Ahí está. La detención de este hombre provocó que otros dispararan, pero bueno, no se reportan, no se reportan personas heridas.